dame lo yo sabe tranquilo aquí en el parque chilling que me acabé de tirar una tipa tú me entiendes lo que pasa es que quieren coger cámara con uno ya lo que me tiene a mí tú me entiendes como como chilling pero no le pare a nada yo tengo otro view por ahí tú me entiendes yo no he grabado nada pero yo soy humilde y entonces yo te guardo una luz papá de lo que hay échate para acá ven que vamos a ir cantando por ahí vamos a dar una vueltecita papá oye 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 como dice yo no cojo calles diga por mujeres yo no cojo calles diga por mujeres yo no cojo calles diga por mujeres yo no cojo 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 calles diga por mujeres yo yo no cojo calles diga por mujeres capas lo mismo de hoy en dia por problemas el avebe no hagamos muchos paquetes que te quitan lo que tiene saca tus p'tores imploma sopa el que viene viene bien si no hace malo coro por mi madre que te muere yo no cojo calles diga por mujeres yo no cojo que diga por mujeres yo no cojo que requires yo no cojo yo no recajo yo no cojo yo no cojo calles digital por mujeres yo mandé yo mandé mi gorra y mandé mi tola yo la mango toda yo mandé mi zorra yo la mango toda control en la zona a mí no me falta lo que a ti te sobra ya le diste el vídeo oye que lo que dije yo su producción metiendo mano como siempre manín dale dije yo sobre todo el mío l6 de este lado luigi